El pobre José lloraba Lloraba que daba pena Cuando le preguntaba Lloraba más que una magdalena El pobre muy apenado Ya no quiere hablar con nadie La culpa es de su novia Él lo ha engañado y abandonado Como lloraba José A mí nadie me quiere A mí nadie me quiere A mí nadie me quiere El pobre José lloraba Lloraba que daba pena Cuando le preguntaba Lloraba más que una magdalena El pobre muy apenado Ya no quiere hablar con nadie La culpa es de su novia Él lo ha engañado y abandonado Como lloraba José A mí nadie me quiere 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 Gracias.